El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de la Generalitat Catalana para declarar nula la sentencia de devolución de las 97 piezas en litigio del monasterio de Villanueva de Sigena, en Huesca. De esta forma, sigue adelante la sentencia dictada por un juzgado de Huesca y que obliga a Cataluña, Esperanza Sánchez, a devolver las obras el 25 de julio. Sí, es el día en el que las 97 piezas tendrán que volver al monasterio de Sigena después de que una sentencia del juzgado de Huesca declarase nula la venta de las monjas a la Generalitat. Como les decíamos, recordamos que las piezas actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en el de Lerida. Este auto del Tribunal Constitucional ha sido recibido con alegría por parte de los vecinos de Villanueva de Sigena y de su alcalde. Y es que hoy celebran que por fin se hace justicia. Alegría y orgullo es el sentimiento de los vecinos de Villanueva de Sigena tras conocer el dictamen en favor del regreso de los bienes a su lugar de origen. Si son de aquí, es que son de aquí, pues que los devuelvan. Pero no solo 25 piezas, sino todo lo que sea de Villanueva de Sigena. Nos pertenecen y son nuestros. Y como ellos quisieron los papeles de Salamanca, y nosotros estábamos todos de acuerdo que lo que era de Cataluña es para Cataluña, también lo nuestro es nuestro. Que vuelvan, que tienen su sitio preparado para recibirlos con todo el cariño. Han sido años de idas y venidas en los tribunales. En abril de 2015, un juzgado de Huesca declaró nula la compraventa de las piezas eclesiásticas de Sigena, a lo que la Generalitat de Cataluña planteó un recurso ante el Constitucional. Esta mañana el alto tribunal lo ha desestimado manteniendo la decisión de la juez de Huesca. Cataluña tiene que devolver las 97 piezas el próximo 25 de julio. La verdad es que ya no quedan resquicios donde poder acudir legalmente. Yo creo que estamos en un Estado de Derecho. Y ahora sí o sí hay que acatar las entidades. O sea que estamos contentos. De esta forma, Cataluña agota prácticamente todas las vías posibles para evitar la devolución a Aragón de los bienes. ...sobre la situación de los bienes de Sigena se ha hablado esta mañana en las Cortes, en la última sesión de control al Gobierno. Javier Lambán está convencido de que el 25 de julio, Esperanza, las piezas regresarán a Aragón. Sí, ha dicho que utilizará todos los medios posibles, aunque confía en que el día 25 de julio las 97 piezas regresen al monasterio de Sigena. Ha sido en el debate de la sesión de control a las Cortes a raíz de una pregunta de Ciudadanos. Ciudadanos critica que los socialistas tienen discursos diferentes aquí y en Cataluña por el retorno de los bienes. Lambán asegura que usará todos los medios disponibles para su vuelta. Que los bienes se mantengan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en el Museo de Lérida. Manifiesto, por cierto, que han firmado sus compañeros del Partido Socialista Catalán. Y ustedes no hagan ruido porque su compañera, diputada de Lérida, del Partido Popular, también lo ha firmado. Seré el máximo defensor del retorno de esas piezas y utilizaremos, el Gobierno instará a la utilización de todas las vías establecidas por la justicia y reclamará a la justicia que actúe hasta eso que le acabo de decir, hasta la utilización de la Policía Judicial para traer las piezas. Se queja el Partido Popular de que los impuestos que se pagan en Aragón lastran la economía. El presidente dice que no habrá cambios en la política fiscal y que la verdadera amenaza es un nuevo gobierno de Rajoy. Recupere la centralidad, vuelva a ser un gobierno para todos y haga unos impuestos. Que hagan de Aragón una comunidad donde vivir sea fácil y donde no seamos una de las comunidades donde más impuestos se pagan. Recupere la centralidad y busque acuerdos para conseguir esa centralidad. El problema que va a tener la comunidad autónoma de Aragón y que van a tener los presupuestos de la comunidad autónoma van a ser sus políticas y las amenazas de recortes que se tienen ya sobre nosotros. Izquierda Unida considera que el Gobierno no está haciendo nada por cambiar el modelo productivo. Le responde Lambán que el presupuesto no se puede estirar como un chicle.